Albert Einstein era un científico, era un científico que a diferencia de los otros, tenía algo que lo caracterizaba, era algo que los caracterizaba y era su intuición. El FBI podría estar tras Larry Ramos, el día de hoy en Famous Glows Up te vamos a contar todo acerca de su oscuro pasado, quédate hasta el final para que te enteres de absolutamente cada detalle. Ninel Conde se ve bastante contenta con su nueva pareja, el colombiano Larry Ramos, pero la real pregunta aquí, ¿será que Ninel Conde está al tanto de todo el pasado oscuro de Larry Ramos? Definitivamente este colombiano nos ha sorprendido a más de uno, en el momento que salió a la luz pública la relación entre Ninel Conde y Larry Ramos, hubo una persona quien no se quedó callada y salió a desenmascarar realmente quién era este tipo. Ustedes se acuerdan que aquí en Famous Glows Up les contamos que Frida Sofía pues fue esa pieza fundamental para entender todo lo que tenía que ver con Larry Ramos. La mismísima Frida Sofía salió hablando a través del programa de Javier Seriani, comentando de que Larry Ramos era un completo estafador, el que nada más y nada menos le había robado a su madre, la roquera Alejandra Guzmán, más de 3 millones de dólares. Y para justificar esto dio a conocer, también sacó a la luz pues muchísimas pruebas de que la roquera el día de hoy se encuentra pues colocando muchísimas demandas en contra de Larry Ramos, ya que este pues le robó más de 3 millones de dólares. Y no únicamente se los robó a Alejandra Guzmán, sino que este colombiano hizo que Alejandra Guzmán le presentara amigos muy poderosos de ella, que también comenzaran a invertir en el negocio de este tipejo que actualmente es la pareja de Ninel Conde. El modo operandi de Larry Ramos pues era básicamente inducir a los clientes a un viaje en bote que supuestamente era de él. Aquí básicamente los convencía de que invirtieran en su negocio. Adicional a esto también les mostraba una aplicación que fue creada por él mismo, donde les enseñaba cómo eran las ganancias de los otros inversionistas que constantemente confiaban en él. Además de todo esto, Larry Ramos cargaba siempre encima un carnet de la Universidad de Harvard, que muchos medios de comunicación el día de hoy se están preguntando pues de dónde sacó este carnet. A raíz de todas estas informaciones que han salido a la luz a causa de la relación que él tiene actualmente con el bombón mexicano, pues básicamente muchas personas se dieron cuenta y por fin encontraron nuevamente a ese tipo que les robó tanto dinero. Actualmente sabemos que Larry Ramos posiblemente tenga en su poder una fortuna robada valorada en 28 millones de dólares, cosa que evidentemente las autoridades no saben en dónde están. Porque este hombre ha sido bastante investigado y lo único que sabemos hasta el momento es que le han embargado muchos bienes que supuestamente le pertenecían. Personas están tan molestas con este hombre pues que ya van completamente decididas a ir directamente hasta el FBI a poner la denuncia de este tipo. También para muchos inversionistas y empresarios que creyeron en este colombiano y pusieron su granito de fe o su granito de dinero en su negocio, pues este mismo les falsificó hasta documentos estatales con el fin de que estos empresarios creyeran que realmente estaban teniendo ganancias y tenían que pagar cierta cantidad de impuestos. Definitivamente el nuevo novio de Ninel Conde es una joyita, no creen. Hasta la mismísima Ninel Conde pues le han preguntado absolutamente todo acerca de Larry Ramos y ella ha decidido pues mantener completamente el silencio. A través de Suelta la Sopa la han querido contactar y ella la única ventaja que dio hacia este tipo de temas fue que pasó el número de Larry Ramos, les proporcionó el número de Larry Ramos con el cual se comunicaron con este hombre quien es de nacionalidad colombiana y vive en los Estados Unidos. Aquí Larry Ramos se defendió diciendo que él no podía hablar de absolutamente nada porque eran procesos que tenían términos de confidencialidad y que él no los podía violar. Sin embargo también han salido muchísimos más secretos de este hombre ya que hay una mujer venezolana quien asegura que Larry Ramos le hizo mucho daño en el momento que ella quedó embrazada de él, que hasta lo tildó que este era un completo monstruo. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto y realmente si creen que Ninel Conde estaría al tanto de todo el pasado de Larry Ramos. Nos vemos en la próxima y por supuesto no te olvides de suscribirte acá abajo.